Música Confiamos en quienes hacen todos los días todo lo posible Y en quienes han decidido no rendirse Y nunca, nunca vamos a dejar de confiar en el futuro Porque el futuro tiene nombre y apellidos Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar Santander, tu banco de confianza Mentiras Salvador, ¿qué ha pasado? Cuéntanos qué te ha pasado con el banco Ha pasado que Mía no pudo pagar la casa Y entonces me fui a la plataforma de afectar por la hipoteca aquí en Artea Y me estuvieron llevando, estuvimos llevando el caso Y entonces me dieron la adhesión en pago parcial La adhesión en pago parcial me dijeron que me condonaban Mía ya había dado 60 mil euros en el piso Entonces ellos me dijeron que me condonaban 80 mil euros O notarios me condonaban 80 mil euros Pero que me quedarían, fuera de notarios me quedarían 20 mil euros de deuda Que luego ellos pagando 3 mil euros se saldría todo Y así lo hicimos, confiamos en ellos y así lo hicimos Cuando pasaron un par de meses Vienen y me dicen que no, que tengo que dar 10 mil euros Y entonces yo les digo que no puedo darlos porque no tengo dinero Y como me tiene en el RAI no hay ningún banco que me dé dinero para pagar esos 10 mil euros Entonces me dicen a yo que dé esos 3 mil euros Y aparte que dé 200 euros todos los meses hasta completar un total de 18 mil euros Entonces veo que es un robo declarado lo que me quieren hacer Van a por mí Y yo les digo a usted que yo voy a estar en este banco Hasta que me quiten la deuda o me queden muerto aquí en la puerta Así de clarito Nos juntamos en Altea los martes, hacemos asambleas colectivas Donde entre todos nos ayudamos a todos Para solucionar el problema de cada uno Y sobre todo el problema hipotecario en el que estamos metidos Todo el mundo que tenga algún problema O vea que vaya a tener algún problema Como bien pone el cartel Si vas antes de tener problemas es más fácil solucionarlo Y se solucionan muchos casos Con la lucha colectiva Con la organización colectiva Y la fuerza del grupo Si es que no tiene otra explicación ¿Cuántos desahucios habéis parado en la Marina Baixa? La Marina Baixa solamente hemos parado dos Porque hasta ahora hemos tenido la suerte De que empezamos los casos a tiempo Y nos da tiempo a negociar con el banco O con el juzgado Y nunca hemos llegado a un desahucio Nosotros tenemos unas 250 familias Familias en la plataforma De esas 250 Muchas o por negociación O por juzgado Hemos conseguido eso Negociar que se queden en la casa Se les dejen libre de deuda O que les refinancien la deuda Que tengan una vida más digna Que la que nos vienen sometiendo esta gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!